hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo súper 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 chulo es un vídeo de la página de punto de cruz y arte esa página que me tiene completamente enamorada ya sé que ya sé que digo siempre lo mismo pero a ver es que es la verdad es que me tiene me tiene enamorada cada vez más porque cada vez traen muchísimas más cositas y os aviso las que quedan por venir porque sé a ciencia cierta que nos van a traer más cositas y muchas más novedades pero hoy os traigo un vídeo tanto de compras como de colaboración y que tenía un montón un montón de ganas que me llegara y bueno en tanto en esas compras como en esa colaboración hay novedades pero novedades novedades que están recientes recientes sacadas de prácticamente de del horno y bueno sin más vamos a empezar mira es esta todo lo recibí estaba todo metido a su vez en la bolsa de de correo lo que pasa es que para adelantar trabajo yo la bolsa ya la he quitado y he recibido esto que ahora veréis así tal como viene que ahora veréis lo que es y he recibido la famosa la famosa cajita y por lo primero primero que vamos a empezar va a ser por eso que sé que bueno lo que hay en la cajita sé que os va a encantar pero eso os va a fascinar vamos a empezar mirad venía así bueno deciros que yo esto ya lo he sacado de la bolsa y que lo he estado probando para poder bueno pues para poder contaros un poquito mi experiencia mirad 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 es un pie de sobremesa o de sofá porque yo lo he probado y coso con él en el sofá de la marca en urge a ver ya sé que la palabra va a sonar un tanto malsonante pero es como él como el chochero lo que pasa es que a mí sí que es verdad que yo el bastidor el que os acabo de decir no lo tengo porque pregunté a paloma que ella sí lo tenía y ella es más bajita que yo que qué tal le iba y nada me dijo que funciona muy bien pero el el problema es la altura y claro yo soy más alta que paloma si a ella le venía corto pues imaginaros a mí entonces nada pues no lo cogí pero este bueno si queréis ver el montaje y todo lo demás paloma en su canal el canal es paloma y punto tenéis un vídeo exclusivo de este de este pie y bueno pues cuando lo recibió y tal le dije paloma digo cuéntame sobre todo pues la altura dices marina fenomenal me sobra un montón de altura y fenomenal digo ah pues entonces me lo voy a coger y nada aquí está que me lo he cogido y bueno en el bueno 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 qué os digo pues que estoy encantadísima pero encantadísima yo me lo pongo por debajo de las piernas entre las piernas pero por debajo y bueno yo me lo pongo como os estaba diciendo entre las piernas tiene muy buena base que parece que dices bueno entre las piernas va a hacer daño nada es que no sentís que lo que lo tenéis ahí y bueno también os lo podéis poner encima de las piernas y también lo podéis utilizar encima de la mesa entre las piernas que es como yo he estado probándolo bueno de maravilla pero de maravilla de maravilla mirad lo tengo aquí montado para que veáis como es este está completamente articulado a ver si os pongo un poquito así más para arriba a ver si podéis verlo un poquito mejor mirad veis está completamente articulado así veis y aquí en esta pieza esto va a mirar lo vamos a sacar para que lo veáis veis es como una especie de tornillito es de plástico pero un plástico muy muy duro la verdad es que imita a la madera bueno deciros que es una esta vez una madera que está súper súper bien lijada y no tiene ningún ninguna astillita ni ninguna parte más rugosa nada fenomenal fenomenal como podéis ver mirar yo lo muevo y no se mueve de la no se mueve de la mesa esto es para para apretar y ajustar veis si lo aflojo pues esto entonces para ponerlo bien a vuestra posición pero vamos yo me lo pongo entre las piernas y ya lo ajustó como yo quiero a la altura que yo quiero y bueno pues como mejor como mejor me conviene a mí para abordar porque como los bastidores son intercambiables pues pues eso que en función del bastidor y del tamaño del bastidor pues te lo tendrás que ponerlo más cerca o más lejos más alto o más bajo en fin bueno deciros que como es de la marca NURGE evidentemente está diseñado para bastidores de NURGE pero el bastidor el de la el de la pinza el redondito de la pinza ese podemos utilizarlo con este pero hay que ponerle una especie de cartoncito un trocito de goma eva algo porque al estar biselado pues se resbala pero yo os voy a decir con los que funciona súper súper bien bueno como os decía mirad aquí tenemos uno de estos y veis que está como biselado que no está recto pues ese es el pequeño el pequeño problema entonces lo que hay que hacer es eso o ponemos un trocito de goma eva o un cartón o bueno en fin y con los que no hay que poner nada es mirar con este que también es de la de la marca NURGE que es todo esto es como un arito de silicona y simplemente bueno deciros que todos los bastidores que os voy a enseñar también los podéis encontrar en la tienda de punto de cruciarte os dejaré también los enlaces para que por si os apetece cuando adquiráis el pie si os apetece también algún bastidor pues para que lo tengáis más fácil y mirad yo lo que hago es que aflojo aquí os lo voy a poner así lo ponemos así hasta donde dé el tope y simplemente apretamos el tornillito este y ya está veis mirad y nada a coser que esto va fenomenal con este funciona muy bien de hecho yo este proyecto lo estoy bordando así con este pie y luego tenemos estos los cuadrados mirad con los cuadrados al tener esto más ancho el punto de apoyo del tornillo es aquí entonces mirad y ahora os pongo así veis que al ser más ancho el punto de apoyo justamente es mirar a ver si lo veis ahí veis ahí está es justamente en el aro del bastidor a ver este pie de bastidor está hecho exclusivamente para estos bastidores para los cuadrados pero sí que es verdad que por ejemplo el anterior que os he enseñado también vale lo que pasa es que pisaría un pelín la tela y por lo tanto habría que ponerle bueno pues eso otro trocito de tela o de fieltro para que lo que es la tela no se aplaste mucho con el tornillo y bueno pues con otros bastidores que tengamos por casa esos ir probando pero principalmente este está diseñado para los cuadrados yo la verdad es que estoy súper contentísima mirar os he traído otro vale para todos mirar a ver este es el que os he puesto es el 3 mirar por ejemplo el chiquitín que es el 1 mirar veis perfecto y os he traído el 4 por si no estáis seguras que vaya a pesar da igual es que aguanta fenomenal es que aguanta fenomenal mirar a mirar este es el 4 este es el 4 este es el 4 yo lo pongo aquí así incluso pues nada pilló la un poquito la tela del cubrebastidor aprieto para que veáis que aguanta perfectamente bueno pues a ver es que es una maravilla de verdad que es que es una maravilla Bueno, ya sabéis que yo soy... que me encanta sobre todo eso, probar bastidores y pies de bastidores, me encanta. Este es uno de los que está en los primeros puestos, ¿vale? Bueno, voy a recoger todo esto que he liado aquí, una buena en la encima de la mesa, y vamos a pasar a lo que hay en la otra cajita, que sé que os va a encantar. Recojo y vuelvo. Bueno, pues ya he recogido todo el montaje que había puesto aquí, con bastidores, con todo, y ahora vamos a por lo que hay en la cajita, que hay unas súper, súper novedades. Bueno, mirad, aquí tenemos esta famosa cajita, y vamos a ver... Bueno, el lacito en esta ocasión me ha vuelto a tocar de color rojo, es un lacito que lo podemos reutilizar, y vamos a ver qué trae la cajita. A ver, aquí está. Bueno, aquí tenemos el sobrecito. Voy a retirar este de acá, y vamos a ver qué trae. Bueno, vamos a empezar por este, que es súper, súper, súper novedoso. Además, ya estáis viendo por aquí que la tela no es blanca. Bueno, voy a darle la vuelta. ¡Tachán, tachán, 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 tachán! ¡Guau! ¡Qué bonito! Mirad, yo estoy... Yo estoy suscrita a la cuenta de Letty Stitch, y nada, hace un par de días que la sacó, que sacó esta novedad, este girasol. Digo, ¡guau! ¡Qué cosa tan bonita! La verdad es que es precioso. Bueno, mirad, por lo que estoy viendo aquí, vamos a hablar un poquito de lo que es en sí el proyecto. Es un girasol en plena efervescencia, como yo digo. Como está abierto y completamente, bueno, pues eso, como mirando hacia el sol, que probablemente debería de estar aquí. Y bueno, mirad, se ve hasta estos puntitos, se supone que son las pipas de girasol. Y bueno, pues están por aquí revoloteando. Mirad, y mirad esas abejitas que a mí tanto me gustan. Bueno, pues para la polinización. Deciros desde aquí que las abejas son súper, súper importantes para nosotros los seres humanos. Y son unos insectos y animales súper, súper inteligentes. Y bueno, luego han puesto de fondo como una especie así, como de carta. Es como si el girasol estuviera en una planta, estuviera plantado en una planta, pues eso, dentro de un invernadero o alguna cosita así, con este fondo. No sé, mirad, aquí hay otra abejita. Es que es súper bonito, es como un estilo, un estilo collage que es que me encanta, me encanta. Eso sí, por lo que estoy viendo, creo que tiene bastante, bastante punto lineal. Y bueno, este contraste del girasol sobre la tela azul marino me parece una pasada. Yo cuando lo vi, pensaba que la tela, cuando lo vi en Instagram, pensaba que la tela era negra, pero no azul marino. No, me gusta más que sea azul marino que negro, porque así también, pues eso hace contraste con esto. Uf, qué bonito es, me encanta. Mirad, es de esa colección que tiene Leti de Vintage. Ya sabéis que en esta colección hay varios. Yo estoy haciendo, mirad, el que habéis visto anteriormente, el de la Hortensia, también es de esa colección, que podéis encontrar, que las podéis encontrar en Punto y Arte. Bueno, Punto y Arte, ya sabéis que tiene todas las novedades de Leti y todas las novedades de Lucas. Yo creo que están entre los primeros primeros en recibir, bueno, pues eso, las novedades. Y vamos a ver, mirad lo que yo os decía. Se hace todo, a cruz completa, tiene nudo francés, que será aquí para hacer como las pipas del girasol. Y Punto lineal, mirad, a una, a dos y a cuatro hebras. ¡Mamma mía! Y luego, bueno, pues la ida es una ida Sveigar 16 en color azul marino y aquí hilos, mirad, pues esto es una novedad. Tenemos hilos, anchor, madeira y DMC. Trae 32 colores con un nivel 3 de dificultad y la medida del proyecto es 22 por 18 centímetros. Y como estoy viendo, mirad, el gráfico es así. Como viene ahí. Y, bueno, vamos a abrirlo, vamos a verlo. A ver, a ver, a ver cómo es. Bueno, mirad, como en todos los de Lety, nos trae el sobrecito con las dos agujas, una para el punto lineal, otra para bordar y el enhebrador. Vamos a abrir este sobre. Ya sabéis que en todos viene lo mismo. Vamos a abrir este y, bueno, los sobres de los otros que están ahí por enseñaros, pues ya sabéis que va a venir así. Mirad, ¿veis? A ver. Ahí están las dos agujitas y el enhebrador. Y vamos a ver los colores. ¡Guau! Trae hilos metalizados que quedan súper preciosos y a ver cómo se me da el bordar con ellos. Mirad qué tonalidades amarillas, verdes. ¿Veis? Mira más verde. Mirad el metálico dorado. ¿Otro veis? Mirad. Mirad. Verdes. Mirad. Ah, mirad. Pues este, si no es blanco, es casi, casi que blanco. Amarillo, más verdes, marrones. Mirad. Otro metalizado. Qué bonito es. En tonos verdes. Y por último, pues tenemos estos marrones oscuros. Estos colores son, pues, más oscuros. Mirad. Ese es un negro, también metalizado. Marrón, así, café con leche. Un verde oscuro, el negro y otro tipo de verde. No traen mucha cantidad de color, porque evidentemente no es cobertura completa. Pero bueno, deciros que yo ya he abordado kit de esta marca y que sobra hilo, pero vamos, que sobra muchísimo hilo. Mirad. El proyectito es así, que no es muy grande, pero... Este va a ser de los pequeñitos, pero que se las trae. Pero sé que va a quedar espectacular. Es que es precioso. Yo desde la primera vez que lo vi, me enamoré. Bueno, pues esta es la tela. Mirad. Os lo acerco. Mirad. Qué bien se ve la trama. Y bueno, pues aquí tenemos el gráfico. Que, a ver, dejadme un momento. Mirad. El gráfico lo tenemos doble, porque viene, mirad. Os enseño aquí esta esquinita. Se ve, a ver, se ve súper, súper bien. Y tenemos el gráfico así. Y luego tenemos el gráfico, mirad. ¿Veis? Con el punto lineal. Y bueno, vamos a ver la leyenda que nos dice. Mirad. Bueno, pues mirad. La leyenda es, pues eso, lo mismo de siempre. La primera columna son los colores. La segunda columna son los símbolos. La tercera se refiere a las cruces que hay que hacer. La cuarta es el punto lineal. La quinta es el nudo francés. Y esta de aquí nos pone la numeración de anchor. Que a mí eso, me encanta que me ponga la numeración. Porque, hombre, si sobra hilo, pues para poder aprovecharlo para otro proyecto. Y si sabemos el color, pues mejor, ¿no? Y bueno, pues aquí nos trae la descripción con el color de cada uno de los hilos. Cómo se llama cada uno de los hilos. El color. El nombre del color. Y aquí el número de puntadas que tenemos que dar con cada uno de esos colores. La verdad que está súper bien explicado. Me encanta. Me encanta. Y bueno, pues este es uno que os quería enseñar. Lo voy a poner por aquí. Y vamos a por el siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el que sale de la bolsita. Le vamos a dar así la vuelta para que sea más sorpresita. Y vamos a ver este. ¡Guau! Y bueno, trae un colorido muy, 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 diría yo que es muy primaveral. ¿No creéis? Y vamos a darle la vuelta a ver de qué kit se trata. Y tachán, 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 tachán. ¡Guau! ¡Qué bonito es! ¡Madre mía! Bueno, mirad. Esta es otra súper, súper novedad que acaba de salir igual que la anterior hace nada. Tres o cuatro días. No ha salido justamente, lo han publicado nada hace nada. En la web que había salido ya este proyecto. Este creo que ha salido junto con otro que también es muy, muy, muy bonito. Bueno, han salido varios. Y Punto y Arte las tiene todas. Así que os podéis meter en la página de Punto y Arte que tiene todas las novedades. Y, bueno, a mí este, el colorido que tiene me fascina. Mirad que yo no soy, bueno, ya lo sabéis, no soy mucho de flores, pero sí depende de cómo sea el proyecto. Me gustan, a ver, me gustan mucho las flores, me encantaría tener un jardín, me gustan mucho los proyectos donde salen jardines, invernaderos, bueno, ya lo sabéis. Pero así, centros de flores y tal, no soy yo mucho de eso, pero este tiene, se sale fuera de lo común. Entonces, por eso me gusta tanto mirar. Tiene un montón de variedad de flores. Mirad, no fallan las maripositas que a mí también tanto me gustan. Y, qué bonito es, me encanta, me encanta. Es de la casa Lucas. Y, a ver, mirad aquí, mirad, 2021. A ver, esperad que os voy a sacar la foto porque yo creo que lo vais a ver mejor porque me está dando el reflejo. Y, a ver, mirad, ahora sí. Bueno, mirad, veis, 2021, este Janek Brickman Slending, bueno, no sé cómo se pronuncia, es la diseñadora de este proyecto. Y, mirad, se hace todo a cruces completas, en dos hebras. Tiene punto lineal con una hebra y nudo francés. Es unaidas Vigar 16 en color blanco. Aquí utilizan hilos Sanchor. Tiene 48 colores, uf, un nivel 3. Y el proyecto mide 28 por 30, que no está nada, nada de mal. Y ahora vamos a, por esos colores, bueno, mirad. Igual que en el anterior, nos viene el sobrecito con las dos agujas y el enhebrador. Que no lo voy a abrir porque es exactamente lo mismo. Y vamos a ver. Vamos a ver qué nos trae de colores. ¡Au, qué colores tan bonitos! ¡Guau, qué bonitos son! Mirad, mirad. Mirad, mirad qué tonalidades. Así como unos tonitos pasteles. Y ahí vienen unos verdes más oscuritos. Mirad, un verde pastel. ¡Guau, qué bonitos son! ¡Me encantan! ¡Me encantan! Mirad, este es un verde oscuro, marrones, amarillos. Es que trae de... ¡Ay, mira qué azul, qué bonito! Bueno, es que a mí los azules me vuelven locas. Como podéis ver, es que traen de todas, de todas las tonalidades. Mirad, malvas, amarillos... Este es como un naranja así, oscuro. Más azules. Este es naranja, naranja. Es que, bueno, pues eso. Los colores de la primavera. Mirad, qué bonitos. Qué paletas de colores más bonitas, ¿verdad? Ahí esos tonos pastel. Mirad, qué rosa fursia. ¡Uy, este va a destacar un montón! ¡Qué bonitos son! Mirad, estos son los colores. Que lo veáis bien. Me parece que son una maravilla. Mirad, lo voy a poner aquí así. Y vamos a ver cómo es de grande el proyecto. Es un proyectito, bueno, pues eso. Mirad, medianito. Ya sabéis que tanto Lucas como Leti quedan bastante, bastante margen en sus proyectos. Pero bueno, así todo. Es un proyecto muy majo. Y, bueno, qué bonito es. Precioso. Y vamos a ver... Esto lo voy a quedar aquí. Vamos a ver el gráfico. Mirad, el gráfico lo tienen súper, súper, mirad, súper ampliadísimo. Y, en esta ocasión, el gráfico y el punto lineal están en el mismo papel. Pero aquí se ven muy, muy, muy bien los símbolos. Porque está muy, 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 muy ampliado. A ver si quiero enfocarme en la cámara. Mirad, ¿veis? No hay problema para distinguir ningún símbolo. Y, bueno, pues se compone de... A ver, os lo voy a decir. Mirad. Se compone de seis folios de estos dobles. Y es que, bueno, mirad. Es que se ve perfecto, fenomenal. Me encanta. Sí, señor. A más, así que se vean así grandecitos. Hoy no sabéis lo que se agradece. Se agradece un montón. Y vamos a por el último. Vamos a ver. Vamos a retirar. Todo es... Ah, no, que me falta que veáis la leyenda. Bueno, la leyenda es igual que la anterior. La primera columna. Esta columna. Bueno, es el número de colores cada uno consecutivo. El color. El símbolo. Símbolo y símbolo. Cruces completas y punto lineal. Y el número de cruces que hay que dar con cada color. Y aquí no nos pone el color que corresponde a Anchor. Pero bueno, ya sabéis que si faltase por algún casual hilo que sé que no, nada. O sea, escribimos a la casa y ya ellos se encargan de enviarnos el color que nos haga falta. Bueno, pues ahora sí que sí. Nos vamos a por el siguiente y último kit. Que bueno, el último kit os puedo decir que sé cuál es. Que tenía un montón de ganas de tenerlo. Es un kit que, como yo digo, es una semi-novedad. Fue novedad anterior a todos estos. Y la verdad que es que se lo vi a una chica que lo estaba abordando en Instagram. Bueno, y me encantó. No os voy a hacer esperar más. Y vamos a ver. Bueno, mirad, os voy a sacar así. Para que veáis. Los colores. Y vamos a ver de qué aquí se trata. De qué aquí se trata. Yo sí sé cuál es. Y mirad, mirad, mirad qué cosa tan preciosa. No me digáis. Yo a este kit le llamo el kit de, bueno, pues el del tío vivo. Y a ver, os voy a decir. Aparte de que me encantan así estas señoras vestidas de época. Los niños, bueno, pues acompañando esta vestimenta de la misma época. Me encanta que aparezcan niños. Me gustó muchísimo porque me recuerda mucho, mucho, mucho a mi infancia. Cuando era la Feria de Cáceres me encantaba, me encantaba montar en el tío vivo. Bueno, de hecho, yo tenía la colección de las barriguitas. No sé si vosotras, bueno, supongo que más o menos todas sabéis cuáles son esas muñecas. Y las barriguitas, pues también podías comprar, bueno, podías comprar varios accesorios. Podías comprar el carrito, la trona. Podías comprar una noria, podías comprar un tío vivo. ¿Y qué os creéis que tenía yo? El tío vivo. Y las montaba a todas en él. Y es que me trae, bueno, unos recuerdos muy, muy bonitos. Y luego me llamó mucho, mucho, mucho la atención el colorido. Un colorido precioso. Los detalles, mirad. Mirad los caballitos, qué detalles tiene. Es que no le falta detalle. ¿Veis? Aquí tenemos a un adolescente de la época. Mirad que ya lleva taconcitos, pero el vestido no lo lleva hasta el suelo como puede ser su mamá. Y aquí está el niño que estará diciendo adiós a alguno de estos niños que están montados, porque pueden ser sus amiguitos. Y está bueno, pues yo creo que está aquí esperando a que llegue su turno, a que se pare el tío vivo y llegue su turno para montar. Deciros que un tío vivo muy, muy, muy parecido, no sé si seguirá estando, pero muy, muy parecido, había en San Sebastián, en el centro de San Sebastián. Sí. Bueno, vamos a ver datos técnicos de la marca Leti. Y este trae, bueno, pues un poquito de todo. Mirad, cruces completas a dos hebras, medias cruces a dos y a tres hebras, nudo francés y punto lineal a una hebra. En una ida 16 es Váigar, de color blanco, utiliza hilos Sanchor. Tiene un total de 46 colores, un nivel 3 y el proyecto mide 29 por 23. O sea que es un proyecto medianito o tirando a grandecito. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si soy capaz de sacarlo. A ver, mirad, mirad, qué colorido, qué bonito es, qué bonito es. Mirad estos, bueno, hay unos tonitos así pastel, mirad este azul, todos estos así, mirad ese azul, este rojo y este vino burdeo van a destacar muchísimo, muchísimo sobre el resto de tonalidades. Aquí tenemos más, bueno, es que trae una variedad preciosa, preciosa. Yo creo que este incluso puede hacer juego con el kit del jardín de las flores que ya os he enseñado en otro vídeo. Además, las señoras van vestidas como de la misma época. Mirad qué tonos marrones, este rosa, qué bonito. Ese es un verde oscuro, más rosas, marrones, mirad, pasteles y verdes. Y, bueno, pues mirad, estas cuatro tablillas son los colores de este kit y la tela. Bueno, mirad, en esta ocasión la aguja venía aquí en esta esquinita que yo la acabo de quitar para abrir la tela. Mirad, ¿veis? Es un proyecto, pues eso, de los medianitos. No es pequeño, vamos para nada, no es medianito o grandecito. Y vamos a ver cómo trae el gráfico. Bueno, pues por lo que yo estoy viendo... Mirad, el gráfico nos viene de dos maneras. Sin punto lineal, pero aquí los símbolos son más pequeñitos, aunque se aprecian muy, muy bien. Pero son mucho más pequeñitos. Y luego nos trae otro, el mismo, con símbolos mucho más grandes. Mirad. Y con su punto lineal, que se ve fenomenal. La verdad es que se ve muy, muy bien. Y se compone, a ver, de cuatro folios de estos dobles. Y la leyenda, bueno, pues la misma que la anterior de Leti Esti. ¿Veis? Es exactamente lo mismo. ¿Veis? La verdad que fenomenal. Madre mía, cómo me ha gustado todo. La verdad, todo. Me encanta. Mirad, es que tengo un problema, porque cuando os enseño los kits, es que me da ganas de ponerme, cuando acabo el vídeo, me dan ganas de ponerme a abordarlos. Y es que no puede ser, porque tengo un montón de ellos. Pero bueno, ya sabéis que a mí se me pueden cruzar un poquito los cables y bueno, y empezar alguno así, sin pensarlo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os hayan gustado todas estas novedades que nos trae Punto y Arte. Os animo a que os paséis por la página web, porque tienen de todo. Tienen organizadores, tienen enhebradores, todo tipo de agujas, imanes, cajitas para guardar hilos, hilos anchos, hilos DMC etoylet, metálicos, telas, bueno, las telas, una maravilla, linos, luganas, aidas, de todo, de todo, de todo, de todo. Y también otra cosa que me encanta, me encanta de la web, que cada muy poquito tiempo nos ponen ofertas. Eso me encanta, me encanta. Yo suelo aprovechar las ofertas, la verdad. Bueno, que ya no me enrollo más, porque si me pongo a hablar, no paro. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis estado un ratito entretenidas, que bordéis mucho, 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 pero sobre todo, haced lo que os haga más felices. Espero veros en mi próximo vídeo. Adiós.